En este momento estamos a la vista de ustedes con 2.500 currículos de pedido de trabajo. Trabajo en general. Estamos anotando para el nuevo hotel, para la anónima, cuando inaugure en calle Oro, estamos anotando para la cooperativa de trabajo, también que ya está bastante avanzada, en calle Caballería. Para el hotel también estamos anotando. Bueno, estamos anotando para, juntamente con Marta Iriarte, en el edificio La Primera, para el frigorífico de Liebre, que va a incorporar 110 personas. El día 16 comunicó Marta Iriarte que va a empezar a llamar gente para capacitación. ¿Hay mucho interés en el tema frigorífico de Liebre? Sí, 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 la verdad que hay mucho interés, porque hay mucha gente que ha trabajado anteriormente en el frigorífico, tanto en el Indio Pampa como... Y como en este momento ha venido mucha gente de afuera, porque estamos recibiendo gente... Recién me termina llamando la señora de La Pampa, que se viene a reedicar acá. Hay gente de Entre Ríos, hay gente de Paraguay, hay gente de Corrientes, cualquier cantidad de gente que viene o de la capital mismo, se está instalando en Trenquelauque. La verdad que decían 40, debe haber 50.000 habitantes en este momento en Trenquelauque. La mayoría que un 60% mujeres. Porque el tema es el siguiente, a lo mejor el esposo tiene trabajo, pero hoy los sueldos quedaron chicos al lado de los gastos, de la inflación. A lo mejor... También quiere trabajar. Quiere trabajar, por eso le pido yo a las empresas, casas de familia, talleres mecánicos, que hay mucha mano de obra en Trenquelauque, que por favor traten de incorporar gente. Total, el dinero queda en Trenquelauque. El hotel necesitaba 30 personas de maestro mayor de obra y general. Tuvo que traer 20 de Buenos Aires. Porque acá hay cualquier cantidad, viste, constructores y peón de albañil, pero maestro mayor de obra. Ya con alguna especialidad o con alguna... Claro, viste que son obras muy importantes, muy en altura, todo, y lamentablemente a veces que no es que no haya trabajo, es que no dan a lo mejor para esa capacitación. La inscripción sigue continuamente, para el frigorífico y para todo tipo de trabajo. El 16 empiezan en la primera, en la capacitación. El señor Fernández, el encargado de acá del frigorífico en Trenquelauque, va a hacer la capacitación. Que concurra a toda la gente, con sus documentos, con sus papeles, con todo, viste, ya preparadito para... Realizar la misma. Para realizar la misma. Que puede hacer que tengamos suerte que los 110 sean acá de Trenquelauque, que no tengan que traer gente de afuera. Gracias.